¡Eh! ¿Qué tal? Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo hoy solo os quería recordar que ya os han puesto el gorro y el... y el... jersey de Navidad en el Watch Dogs 2, ¿vale? Simplemente tenéis es este, ¿vale? Que veáis aquí muy chulo, ¿vale? ¿Vale? Ahí hay tema ¿Vale? Y para recogerlo simplemente tenéis que ir a vuestro conectar en Navidad, por supuesto, ahora a partir de hoy, del 16 ¿Vale? Y ir a un HQ a cualquier HQ, a cualquier tienda y en vuestro armario, ya sabéis que en la tienda arriba también os ponen para cambiar a vuestro armario en varios tendréis en... en el gorro vuestro gorro de Papá Noel, ¿vale? aquí vuestro gorro de medieval, según ellos ¿Vale? Y en superiores tendréis vuestra camiseta Malditas Navidades ¿Vale? También. Simplemente lo quería recordar, no... no he visto que haya más de nada de Navidad o sea que en principio sería solo esas dos cosas pero bueno, ya nos deja ir preparados para Navidad, para el frío y espero que que os haya gustado, amigos y amigas ¡Feliz Navidad!